Si te digo la verdad, no he hecho esto mucho tiempo Nunca fui buena para hablar, pero este es el momento Si te digo la verdad, te quería todo el mundo Me reflejo en tu mirar, hace todo más profundo No digas nada, no arruines el momento, déjalo pasar No digas nada más, prométeme que el tiempo nada va a cambiar Dime que no es verdad, que no quieres hablar de falsa amistad Dime que no habrá más una mujer que a ti te vuelve a engañar Si te digo la verdad Me despido al caminar y a riesgo está mi orgullo Ya dejemos todo atrás y no pienses ni un segundo No digas nada, no arruines el momento, déjalo pasar No digas nada más, prométeme que el tiempo nada va a cambiar Dime que no es verdad, que no quieres hablar de falsa amistad Dime que no habrá más una mujer que a ti te vuelve a engañar Dime que no es verdad, que a la final de todo se enterará Dime que no habrá más palabras que destruyan la realidad Dime que no es verdad, que no es verdad, que no es verdad Si te digo la verdad, no mereces todo esto Pero el miedo me hace hablar